Señores, estoy con grandes amigos, con Alquilados y con Jay Álvarez para FM Like. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Anaís, ¿cómo estás? Un saludo especial a toda la gente de FM Like. Felices de conversar con ustedes. Traemos muy buenas noticias, buena música, buena compañía. Además, estamos con una superestrella de la música urbana que se los presento para que les salude. Él es Jay Álvarez. Mucho respeto, gracias, Alquilados, superestrella. También, que colaboran conmigo dentro de la canción Aguita con Coco. Gracias a mi gente de FM Like. Saludos a toda mi gente de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, todo lo que está cerca por ahí. Qué lindo. Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia. Me encanta, me encanta. Y por eso siempre me gusta conversar con ustedes. Buen mundazo, buen mundazo. Siento que la música da esta posibilidad, ¿no? Como de construir relaciones tan lindas como las que tienen ustedes desde hace tanto tiempo que dan el resultado de una canción tan brutal como Aguita con Coco. Sí, yo creo que eso es el resultado. Es verdad que cuando hay buena onda y buena vibra, el resultado es mucho mejor. Y pasa también al revés, cuando no hay buena química, uno siente las canciones como que no fluye, como que no continúa de nuevo. Por más buena que sea la canción, no llega al nivel que tiene que llegar. Es como una diligencia. La canción es completamente sorprendida por eso, porque tiene muy buena onda y cada vez se va sumando más gente. Entonces, la están recibiendo muy bien en Colombia, en Latinoamérica, la están recibiendo muy bien. La gente se va agregando. Entonces, la gente de Codiscos, tenemos la misma agencia de prensa en Colombia que es Hacker. Entonces, todo el mundo como que se va sumando al mismo propósito y hace que la canción cada vez crezca más. Qué lindo. Saben que cuando yo vi el video por primera vez, me pasaron muchas cosas, porque justo antes de que empezara la cuarentena, tuve la oportunidad de conocer la Comuna 13. Pero aquí en Argentina, capaz no se conoce lo que significa la Comuna 13 para Medellín. Y quería que ustedes fuesen los portavoces de eso aquí en FM Life y que le explicaran un poquito al público qué tiene que ver la Comuna 13 con Medellín y con Yaya López y con Alquilados. Bueno, la Comuna 13, me metí ahí. Bueno, yo nací en Medellín y digamos que encuentro un poquito de similitud en lo que pasa con la Comuna 13, como lo que pasó de pronto en algunas villas en Argentina. Y de pronto como un poquito de similitud en eso, esta Comuna 13 en Medellín fue un lugar que fue muy golpeado por la violencia, cuando tuvieron enfrentamientos muy fuertes con el Estado, con el ejército, con la policía. Entonces, vivieron un tiempo de violencia muy fuerte por el narcotráfico en Medellín. Pero todo dio la vuelta y cambió totalmente. Ahora la Comuna 13 como que se reconstruyó desde sus cenizas. En algunas familias pasó eso exactamente, se reconstruyó desde el interior. Y ahora es un lugar turístico, un lugar de arte donde ves la gente bailando, cantando en todos los rincones. Es un lugar muy colorido, un lugar muy seguro además. Yo creo que darle la vuelta a ese barrio fue muy bueno para Medellín. Y pues para nosotros es un honor, es un regalo que nos da la vida poder hacer un video desde ese punto, desde el corazón de Medellín, como desde las entrañas y poder compartirlo con el mundo y mostrarles. Yo creo que es un regalo que nos da la vida. Yo siento que hay varios mensajes importantes en el hecho de haber hecho el video allá. Mira, lo primero es un, además que fue idea de Jay, lo primero es que es una gratitud de Jay Álvarez y también de alquilados a Medellín y a lo que Medellín representa para la música urbana. Medellín se volvió un nuevo epicentro de la música urbana para el mundo, no solo desde sus artistas, sino desde que lo que pega en Medellín pues estalla y pega en todas partes. Y dos, retomando lo que decía Lucho de la Comuna 13, yo encuentro una similitud entre la Comuna 13 y Jay Álvarez, porque pues él cuenta mucho de cómo la música, digamos que cómo el arte transformó su vida y cómo pasó, digamos, de una época muy difícil a hacer lo que hoy conocemos a partir del arte. Y siento que eso pasó un poquito en la Comuna 13, que era una comunidad y un espacio que tenía una realidad difícil y que a través del arte fue transformado y resignificado y se volvió un epicentro cultural. Entonces yo veo como una metáfora ahí que los conecta y que me parece muy bonito que el video se haya hecho en ese espacio. ¿Y tú lo sientes así, Jay, también? Sí, así mismo, ¿no? Y cuando yo empecé a ir a Colombia, siempre me decían, Jay, tú suenas duro en las comunas, en los barrios, yo la música tuya no para de sonar, entonces yo siempre quería. Yo fui a hacer como unas presentaciones con la emisora a la Comuna, pero nunca hice un video, ¿entiendes? Y aproveché esta oportunidad del junte con Alquilado, de volver a poder trabajar con Álvaro Picón, que fue de los primeros que me dio la oportunidad cuando yo llegué a Colombia, junto a Semáforo, HZ, a todo ese grupo de personas que aportaron mucho a mi carrera, pecoso también, y volver como a sentir ese ambiente, esa vibra, ahora uno con más madurez, ¿me entiendes? Artística, personal, y poder como valorarlo más, porque cuando uno a los primeros sin tener conocimiento no llega a los sitios, no sabe el valor que tiene hasta que tú estás un tiempo como, ¿me entiendes? Sí, en la pandemia pasó eso, y tú dices, Nacho, yo quiero volver, quiero como sentir ese cariño del pueblo, cerca, porque hubo un tiempo que uno haciendo videos como en estudios nada más, ¿sabes lo que te digo? Como que tú te metes a un almacén y haces el estudio ahí, el video ahí, no es lo mismo hacer las cosas como con el pueblo, como cuando yo empecé a hacer los videos, para mí significa mucho, volver a los barrios de Colombia. Y ya que hablas de esto, de hacerlo con la gente, de hacerlo ahí, en el video participó gente que vive en la comuna, que es de la comuna, Sí, el grupo de baile, todos son de ahí, como que los que dirigen el barrio, los guías turísticos, son de ahí mismo, nos trataron súper, no, fue increíble, de verdad fue una experiencia, de hecho, de hecho, el primero más grande de la comuna 3, el que tiene los grafitis más como, representativos, más representativos, estaba ahí en el video, cuando nosotros estábamos ahí en el performance, lo vimos a él allá con su aerosol, y digo, claro, Chota, se llama, también está ahí dentro del video. No, y las escaleras eléctricas, ¿cómo? Las escaleras eléctricas dentro del barrio. Eso es una locura, eso es la primera vez que lo vi, yo no lo podía creer, porque cuando empezaron a decirme, no, vamos a ir a la comuna 13, no sé qué, hay una escalera automática en el medio, y yo, ¿cómo? Súper, 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 me encanta, y entonces hicieron una toma encima de un techo de una casa, que se ve toda la comuna, y a mí me impactó también esa toma, hermoso, hermoso. Entonces, ahí estaban en plena rumba, viviendo su momento, grabando ese video. disfrutando, grabando y disfrutando, de verdad que sí, y además entendiendo que es la primera canción de Reggaetón Club, que va a ser una bomba. Así mismo, Reggaetón Club, que lo está produciendo Helio, esperamos, ¿verdad? Tener dos o tres temas dentro del proyecto, y seguir esta línea de alquilados, DJ Álvarez, para este proyecto, me encantaría que Helio se active, y haga varios, por lo menos tres o cuatro temas, que sean parte del proyecto de alquilados, DJ Álvarez, porque de verdad que me encanta lo que está pasando, y me encanta el Junte. Oigan, después de una cita remix, ¿habían tenido en algún momento oportunidad de colaborar, y no se había concretado? O sea, ¿habían existido como estos amagues, de volver a trabajar juntos, o fue esta vez que se concretó con Agüita con Coco? Pues siempre habíamos hablado, siempre que nos veíamos, ¿cuándo vamos a hacer algo? Tenemos que colaborar, hay que encontrar, no, esperemos que tengamos la ocasión, te voy a mandar, y como que siempre nos demorábamos un poco, y todo tiene su momento. Yo creo que puede sonar como si fuera una frase de cajón, pero el tiempo de Dios es perfecto, tenía que ser ahora. Así es, así es. Además, yo creo que en este momento que estamos viviendo, es súper importante para la música también, como agarrarse de esas raíces, de lo que nos hizo enamorarnos de la música latina, de la música urbana, el sonido de alquilados es muy caribe, es muy playa, es algo que nos identifica, y el sonido de J. Álvarez es una cosa icónica para el movimiento de la música urbana y del reggaetón, o sea, uno dice reggaetón, y si tú vas a hacer una playlist buena, tiene que haber canciones de J. Álvarez, porque si no, no existe. Amén, amén, estamos celebrando también los 100 millones de la pregunta en Spotify, que para mí es un logro increíble. Tú sabes que J. Álvarez ha trabajado su carrera, como tú sabes, a base de la música, no de mucho, tú sabes que, no a base de mucha promo, sino más la música. Bien. Sobre la calidad en la música, es que nosotros nos enfocamos, y se está viendo que la música con calidad nunca va a parar. Claro. ¿Me entiendes? Puede caer, como dicen, puede pasar mil años, y el tema va a estar ahí si la música es buena, y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta canción también, con todo lo que estoy produciendo ahora dentro de la pandemia, así como que echándole más cositas al catálogo, como digo yo, a seguir dejando un legado, y dejarle un buen catálogo de música a mis hijos, y que mis hijos se lo puedan compartir a sus hijos, pero para decir que, estar en el estudio como estoy yo, en esta cápsula, 24 a 7. Casi buscando sonidos, y practicando diariamente para llevar un flow, ¿me entiendes? Que refresque, que no aburra. Bueno, pero igual me llama mucho la atención esto que decías, del trabajo que has hecho con la música, y no tanto con la promoción, porque eres de los artistas, que en Instagram, la gente usa sus canciones desde la vieja hasta las nuevas, uno ve que ahora en las historias, la gente las musicaliza como con los estrenos, pero en el caso de Yei Álvarez, no es así, o sea, como que la gente sigue utilizando todas las canciones de tu repertorio, no importa de cuándo sean. No importa el tiempo, es una bendición, yo te digo que es algo que a veces, cuando tocan ese tema, para mí no te sé ni cómo explicar, porque yo hice la música en ese tiempo, sí, para hacer música buena, pero te voy a ser sincero, no pensando que una muchacha, una niña de 10 años, que a lo mejor su mamá creció, le iba a gustar. Claro. Y que si ella estuviera loca por tener 20 años, bailar a la discoteca, bailar esas canciones, o ahora usar las redes sociales y decirte, Yei, lo que pasa es que a mí me encanta esta canción, porque mi mamá no la ha quitado, mi papá no la quita. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es lo que es la música buena, que pueda trascender de la mamá, el hijo, del hijo, ¿me entiendes? Puedan seguir a los amigos, a la familia. Eso es el tipo de música que hacemos. Es como yo digo, una música con una buena letra, que sea bailable, yo pienso que puede durar mucho tiempo. Las canciones, yo tengo canciones que sí, underground, que se han pegado, pero como por un tiempo, ¿me entiendes? Duran un año, dos años, la gente con la fiebre, pero las canciones con buena letra, con buena composición, duran mucho. Son las que trascienden. Son las que trascienden, y que ha demostrado con la pregunta, ahora mismo, que llega a los 100 millones. Los otros días, sumando Sexo, Sudol y Calor, llegó al billón, que me lo notificó, mi casa de distribución, un billón entre todas las plataformas, aprovechando las plataformas digitales, para que la gente pueda seguir escuchando nuestra música. Ahora hacemos como, le metemos unos pedacitos de canciones de nosotros, como guillos. Al tema de Agüita con Coco, eso que, amén, de verdad, lo que estamos haciendo es muy lindo. Los voy a invitar, los voy a invitar a que participen conmigo. Nosotros tenemos un programa, los viernes a las 11 de la noche, que se llama Fiesta Like, que es un programa donde pasamos clásicos del reggaetón, una hora seguida, todos clásicos del reggaetón. Así que los voy a invitar a que agreguen una canción a la playlist, que va a salir este viernes. Una, Jay Álvarez, te voy a pedir por favor un clásico de las tuyas, y a los muchachos al que quieran. Monalisa, me encanta tu sonrisa. Monalisa. Ok. Y junto al amanecer. Y si se nos da la oportunidad. Vamos con esa, junto al amanecer y Monalisa. Me encantó. Me encantó, me encantó y me encantó cómo hablar con ustedes. Vamos a adicionar ahí en el video, en la primera parte del video, en el intro del video, les vamos a dejar esos dos clásicos. Está muy bien. Es verdad, está buena. Me gusta que cuando empiece, empiece con esas dos. Está buenísimo. Ah, Jesús. Ya le pueden dar al video y comprobarlo. Es verdad. Agüita con coco, por supuesto, pero ahora es un hit estreno. no está como dentro de los clásicos del reggaetón. Pero va para allá. Pero va para allá. Hay una película que le dice Instant Classic. Este es un instant classic de la música urbana. Es verdad. Bueno, no veo la hora, no veo la hora de volver a pisar mi mar caribe al ritmo de Agüita con coco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en FM Like y por favor inviten al público en Argentina a escuchar su nueva canción. Claro que sí. Es el J. Arranco yo, arranca usted. Arranca el maestro. Adelante. Respeto. Oye, los dejo. Quiero que escuchen Agüita con coco junto al Quilado. Mi gente de Argentina, loco por verlo. Los amo. Mi gente de Live FM. Mucho respeto. Agüita con coco junto al Quilado. Disponible en todas las plataformas digitales y sonando fuerte por aquí por Live FM en Argentina. A toda la gente de Live FM, yo soy Juanito. Yo soy Lucho. Nosotros somos alquilados y no se pierdan una canción. Un clásico instantáneo. Se llama Agüita con coco. Y el día de hoy es Alquilados, Helio del Mago de Oz, Reggaetán Club, una cosa impresionante. Impresionante. Increíble. Echaba pura playa. Ay, mentira que se cortó justo ahí. Ay, se quedó sin batería esto. Dame 30 segundos, le cambio la base. Tranqui, tranqui, Juanito, tranqui. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les mando un beso grandote. Y nada, siempre bienvenidos a FM Like. Y más que estoy aquí ahora, nada, contentísima de tenerlos.